Un problema muy serio que afecta a muchas personas que están muy indefensas, como son los menores de edad. Entonces, bueno, pues esa es nuestra perspectiva. Es nuestra perspectiva desde hace mucho tiempo que venimos trabajando con los colegios. Yo supongo que aquí habrá algún profesor o profesora de algunos de los centros donde nosotros vamos anualmente a dar charlas de derechos humanos. Y una de nuestras charlas, precisamente, es sobre acoso escolar. En estas charlas hemos detectado que muchos profesores y desde esos centros se nos solicitaba que viéramos charlas para mayores, para docentes y para escuelas de padres. Entonces, bueno, como nuestra capacidad para impartir charlas es limitada, porque nosotros lo hacemos voluntariamente y tenemos nuestras profesiones, pues se nos ocurrió plantear este tipo de encuentros para tratar el acoso escolar desde una perspectiva de los adultos. Ya no dirigimos a los alumnos, sino a vosotros. Hemos querido contar con un plantel de ponentes multidisciplinar, porque entendemos que el acoso escolar afecta o se puede tratar desde muchas perspectivas. Desde la perspectiva jurídica, porque al fin y al cabo el acoso escolar acaba siendo un delito cometido por menores desde la perspectiva psicológica y también darle voz a las personas que trabajáis en los centros, a los docentes. Y así, pues, contamos con la presencia de estos ponentes. En cuanto, bueno, pues, a la documentación que hemos aportado, que espero que sea de gusto a interés, se trata de un breve resumen de las ponencias que se van a exponer. En primer lugar, bueno, pues tenéis el protocolo de actuación ante el acoso escolar, de la ponencia de Fernando Figares, el acoso escolar bullying, esa era la primera hoja, de Maramón Real, abogada, de presidenta del grupo de abogados jóvenes. Después tenemos el pie del acoso, una modalidad grabada del acoso escolar, de la intervención que hará en la mesa redonda Isabel Ferrer López, abogada de este colegio y miembro también de la Concepción de Derechos Humanos. Luego, lo hemos querido incluir en esta documentación, la resolución del BOJA, donde viene el protocolo de actuación en su posto de acoso escolar. Y por último, y bueno, esto es una presentación, creo que la primera vez que se presenta en Marga, es un informe de datos y conclusiones de la investigación sobre el acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes lesbianas, gays y bisexuales. Referido a la comunidad autónoma andaluza, este informe se presentó al Defensor del Pueblo en Sevilla el 17 de mayo de 2013 y fue elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas Gay, bisexuales y transsexuales, en su área de educación. Y bueno, yo creo que ya podemos, una vez presentadas las jornadas, podemos comenzar con la primera ponencia. Yo presento, como ya he dicho antes, a Mara Monreal, que es abogada, y es presidenta del Grupo de Abogados Jóvenes, que colaboran con nosotros en esta jornada, demostrando así el interés de la abogacía joven maladeña por los derechos humanos. Por venir, como ha dicho Charo, de parte de los abogados jóvenes, creemos que es indispensable tomar medidas y intentar ayudar lo más posible en estos asuntos sobre acoso escolar o bullying, ya que nos pillan, digamos, de cerca y creemos que somos los que tenemos más o más responsabilidad para los jóvenes que están tan cerca nuestro. Bueno, yo creo que para entender lo que es el bullying o el acoso escolar, lo primero es entender la propia palabra, porque como todos sabemos, tanto los profesores que se dedican a la educación, bien como los letrados que nos dedicamos a la abogacía, pues es indispensable saber el significado de las palabras para poder darle el uso que tienen. En este caso, el acoso escolar, también es llamado bullying, y que es un término inglés que significa matón o meterse con alguien, es ese hostigamiento que se le hace a una persona y es por ello que captamos ese término y lo empezamos a usar en nuestro propio vocabulario tanto los profesionales del derecho como de los medios de comunicación e incluso en sociología. Ahora bien, ¿qué es el bullying? El bullying está entendido como una acción en la cual hay tres participantes, al menos ese es el modelo que se acoja aquí en España para determinar cuáles son los sujetos que intervienen. Iría de mayor a menor, en una espiral descendiente, como es llamada, en la cual intervienen los acosadores, que tienen una postura de dominación, o también llamados los victimarios. Están las víctimas, que adquieren la postura de sumisión, y están los espectadores. Es un papel que, aunque parezca terciario, es muy relevante, ya que son los testigos y los que van a propiciar ese ambiente de terror, los que no van a hablar, los que están ocultas en esa acción, y por lo que muchas veces, o ante lo que muchas veces, los acosadores participan para darse más relevancia a ellos mismos. Es decir, que no solo vamos a tener en juego al actor y a la víctima, como en casi todos los procedimientos, sino que en este caso, además, tenemos que valorar el ambiente que existe en ese aula, que serían las terceras personas. El bullying o acoso escolar tiene un problema, y es la detectación del mismo. Este es un problema, el bullying, que ha venido preocupando a los países europeos desde los años 80. En cambio, en España, ha empezado a preocupar relativamente desde hace pocos años. ¿Qué pasa? Que no se conoce que existe el bullying. ¿Por qué? Porque, como veis en la diapositiva, lo que llamamos la ley del silencio. Es muy difícil que los menores acudan a los mayores para decirles que están sufriendo esa situación de menoscabo de su integridad o que están sufriendo un acoso continuado. Ahora veremos por qué estoy utilizando el término acoso continuado, menoscabo, etc. Suelen callarse por miedo a las represalias, porque el bullying puede darse por un único victimario, o sea, un único acosador, o incluso se puede dar por varios. Es decir, por un grupo de alumnos de esa clase que acosen a una misma persona o a varios, pero en este caso la víctima va a ser una. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que por parte de los profesores que están día a día en las aulas, de los padres que ven a su hijo, es muy importante analizar la conducta de su hijo, si ha cambiado, si no ha cambiado, si está más triste, si más desplazado, etc. Porque hay que tener en cuenta esta ley no escrita del silencio, que es que a ellos les va a costar muchísimo decir algo. La Junta de Andalucía tiene un programa de prevención del bullying, que se llama Compañerismo sin maltrato o no, no te calles, y viene de esto que llamamos ley del silencio, para potenciar que esas víctimas hablen y se sientan escuchadas. Creo que es un programa que deberíais conocer, porque muchas veces a lo mejor sabemos que existe un caso de malos tratos dentro del ámbito escolar o fuera del centro, porque debemos saber que el acoso, aunque sea fuera del centro, pero venga de una relación creada dentro del centro, sigue siendo acoso escolar. Es decir, que no tiene que ser, por ejemplo, el ciberbullying, como una ponencia que habrá posteriormente, aunque no se dé dentro de las aulas del centro, sigue siendo responsabilidad del centro y de los tutores que tengan esos alumnos. Entonces, aquí están estos dos teléfonos, se los quería apuntar, están en la página, si no, que los tenéis perfectamente disponibles allí. Bueno, y ahora vamos al grano, que ya que hemos entendido un poco cuáles son los sujetos que intervienen, hemos entendido un poco dónde viene esta palabra, y ahora vamos a analizar qué entiende la jurisprudencia, qué entiende la doctrina por acoso escolar o bullying. Para esto he cogido un auto de la Audiencia Provincial de Santander, no voy a entrar en tecnicismo, que dice «Entenderíamos por bullying el catálogo de conductas en general permanentes o continuadas en el tiempo y desarrolladas por uno o más alumnos sobre otros susceptibles de provocar en la víctima sentimientos de terror, de angustia o de inferioridad, idóneos para humillarle, envilecerle y quebrantar su resistencia física o moral». Muy bien, pues he escogido esta descripción porque creo que es bastante buena y bastante clara. Para que exista o para que podamos hablar de acoso escolar se tienen que dar tres requisitos indispensables. Uno es la permanencia o continuidad. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir esto que un acto aislado no pueda ser constitutivo de bullying? En fin, habría que haber casos concretos, como siempre en derecho no nos vamos a cerrar ninguna puerta, pero lo que está claro y lo que va a entender la jurisprudencia es que se requiere de esa continuidad porque un menoscabo continuado, es decir, que existen varias acciones en el tiempo que si se puede coger a la primera acción, perfecto, pero entonces a lo mejor no estaríamos hablando de acoso sino de un delito de lesiones, de insultos o coacciones. Segundo requisito, provocar a la víctima sentimientos de terror vamos a ver, de terror, quebrantar su resistencia físico-moral. Es necesario que exista, esto es un delito de actividad, es decir, tiene que darse una serie de actividad pero también de resultado y es que la víctima debe sentirse humillada, debe sentirse menoscabada para que podamos hablar de acoso escolar. Tiene que haber menoscabada su integridad moral porque como veremos ahora, vamos a encajarlo en un tipo del código penal que requiere de ello. Tenemos otra definición, también recogida en otra sentencia que nos define en la acoso escolar como conducta consistente en una permanente y no esporádica o anecdótica situación de vejaciones, amenazas e incluso ataques a la integridad física de un menos alumno de un centro de enseñanza por parte de uno u otros jóvenes y ellos dentro del ambiente del centro educativo, incluso fuera de él pero cuya relación entre los menores nace dentro de dicha relación en el centro. Vamos a estar bien a decir más o menos lo mismo la conducta debe ser consistente, es decir, permanente y no esporádica debe haber un ataque a la integridad física o moral no es necesario que siempre sea un ataque físico, basta con que sea moral y en este caso lo que añadimos es lo que hemos explicado antes que no tiene por qué ser un hecho que ocurra dentro de las paredes del centro incluso fuera también estaríamos hablando de acoso escolar yo creo que son dos definiciones que se complementan bastante bien para que no quede lugar a duda es decir, conducta continuada, menoscabo físico-moral y dentro o fuera del centro es decir, pero de una relación que nazca dentro del centro de tu centro alumno intento dejar esto bastante claro porque hay muchos que dicen bueno, es que el bullying es cualquier cosa es que ahora ya por todo vamos a entender que existe un acoso no, acoso, como dice la palabra, tiene que ser reiterado bueno, existe una problemática con el bullying que podríamos enlazar un poquito con lo que hemos hablado antes de la ley del silencio y el hecho de que España está relativamente hace poco no escuchar estas voces que decían que había que hacer algo con respecto al bullying y es que muchos decían que formaba parte de la vida y del desarrollo del alumno y de las personas, el que se metieran contigo para hacerte fuerte aprender a defenderte, etcétera, etcétera aunque parezca increíble, hay personas que defienden esa postura y creen que bueno, que no todo es bullying que estos son... estamos mimando a los niños pero bueno, yo creo que cualquier acción que implique una amenaza a la integridad de un menor que es una persona de especial vulnerabilidad requiere bastante reproche es decir, que por eso, esa ha sido una de las teorías uno de los movimientos que ha frenado también bastante el hecho de que se persiga el bullying en cambio hay otras que son corrientes que son todo lo contrario que dicen que igual que se ha abierto un movimiento frente a la ley de violencia de género que tenía la misma dificultad de ataque porque era en un ámbito privado y que como que históricamente bueno, es que esto me suena a mi barbaridad pero hay gente que lo dice como que históricamente así ha aceptado pues que ahora hay que hacer lo propio que se ha hecho con la violencia de género con los colegios es decir, llevar programas, llevar protocolos para que los niños sepan que tienen que hablar que tienen que quejarse y que tienen que manifestar todo lo que le está pasando y que le está afectando eso tiene un papel muy importante tanto padres como profesores para que se sientan a gusto entonces una vez que ya ha quedado bien el marco los sujetos, como lo llamamos vamos a ver qué consecuencias jurídicas puede llegar a tener un hecho constitutivo un hecho de acoso bueno, pues la primera respuesta debe ser la ejercitada por el centro educativo por mucho que yo sea abogada que estemos en el colegio de abogados y que tiremos palos judiciales, jurídicos la primera respuesta y más eficaz siempre va a ser la respuesta que dé el centro educativo los profesores, el psicólogo del centro los padres, el AMPA es decir, todo el ambiente escolar ¿por qué? porque es la respuesta directa es la que está en constante contacto con los niños es la que tiene más posibilidad de tener una vigilancia mayor de poder cambiar los de grupo es decir, de cortar antes con este acoso y por otro lado ¿por qué es muy importante que el centro educativo intervenga? pues bien, aquí ya vamos a meter un rasgo jurídico y es que según las estadísticas cuando existen mayores agresiones o la etapa en la cual existen más agresiones es desde los 12 a los 14 años los compañeros que conozcan la ley orgánica de responsabilidad penal del menor saben que a partir de los 14 años cuando estos pueden ser imputables ¿qué quiere decir? que si son menores de 12 a 14 años si no es el centro el que responde si no es el centro el que toma medidas ese menor no va a poder tener una respuesta judicial porque no se le va a poder abrir una diligencia como menor de 14 años que es es decir, que es muy importante que sobre todo en estos casos tanto preventivamente como en los casos que ya se esté dando intervenga el centro por otro lado y para darle validez a las respuestas que pueda dar el centro por el juzgado de menores si existe una respuesta ya dada por el centro y existe una amonestación existe una medida tomada se podría aplicar el principio de no viginide ¿qué quiere decir? que si ya ha habido una respuesta dada por el centro si ya se le ha castigado a ese menor digamos si ya había una sanción administrativa no se le podrá no se le podrá aplicar una acción penal una medida penal entonces por eso digo que aunque no lo parezca o aunque estemos aquí parezca que debemos defender la juridicidad vamos a optar siempre hablando de menores por una respuesta del centro en primer lugar que el hecho es más grave o el centro no responde entonces ya habría que pasar a un segundo plano que es la responsabilidad penal del menor que está regulada en la ley orgánica 5.2000 de 12 de enero bueno aquí vamos a tener en cuenta varias cosas la principal y que yo creo que no debemos olvidar nunca que es el interés del menor que es uno de los principios rectores de estos procedimientos como hemos dicho antes que a partir de los 14 años es decir solo los victimarios entre 14 y 18 años podrán ser imputables en estos procedimientos que los delitos y faltas van a ser la misma que en el código penal pero aplicadas a los menores no habrá penas sino habrá medidas y en este caso la reparación del daño y conciliación va a ser muy interesante porque en contra de los procedimientos de adultos si va a estar más presente el tema de la mediación que quiere decir intentar como hemos dicho antes intentar llegar a una solución con los menores hablando bueno esto ya yo creo que es entrar en otro tema mucho más extenso el tratar el tema de la mediación así que simplemente lo vamos a dejar como una posibilidad dentro del propio procedimiento penal vamos a entrar en lo que sería el tipo penal del acoso escolar no existe no existe un delito como el de lesiones homicidio prevaricación no existe uno que se llame acoso escolar ¿vale? entonces vamos a tener que acudir al código penal echarle un poquito de imaginación que no hace falta tanto porque la verdad que tampoco es que sea tan difícil y entonces nos vamos a ir al artículo 173 que protege el bien jurídico de la integridad moral la integridad moral este artículo lo voy a leer muy cortito tres líneas no voy a seguir extendiendo dice que el que infligiera a otra persona a un trato degradante menoscabando gravemente su integridad moral será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años a ver cuando vamos a pasar vamos a aplicar este artículo el 173.1 porque entendemos que vamos a estar ante esa situación continuada de menoscabo y como hemos dicho que que está atacando la integridad moral de esa persona eso si el vamos a vamos a contemplar este en los casos en los que únicamente hay un acoso es decir no hay unas lesiones no se está no se está dañando otro bien jurídico yo no sé si estos términos me imagino que si no entendía lo bueno lo voy a preguntar pero en principio si existe un acoso meramente verbal meramente un menoscabo psíquico de ese niño nos vamos a limitar al 173.1 ¿qué pasa si aparte de ese menoscabo moral existen unas lesiones o se daña otro bien jurídico como pueda ser la salud la vida la libertad sexual en ese caso deberíamos acudir al 177 el artículo 177 nos dice los delitos descritos en los artículos precedentes es decir el 173 además del atentado a la integridad se produjera lesión o daño a la vida integridad física salud libertad sexual o bienes de la víctima de un tercero se castigarán los hechos separadamente con la pena que le corresponda por los delitos faltas cometidos buscando sentencias por internet que hayamos tenido casos de bullying lo más normal suele ser que hablemos de lesiones obviamente lo menos normal es homicidio asesinato porque de hecho por ejemplo en casos como el de Jockey el concurso que se realizó fue con el 141 143 que era inducción al suicidio más que homicidio entonces ahí ya se está cada caso para realizar el concurso con el delito que corresponda esto sería hablando del menor responsable es decir del victimario ¿qué tiene el 173 de particular o qué características vamos a dar? el 173 por darse un rasgo es considerado un delito menos grave a la hora de aplicar la ley de responsabilidad del menor ¿qué quiere decir? que tendrá un año de prescripción el año de prescripción según jurisprudencia va a empezar a contar a partir del último día que se haya realizado algún tipo de molestia o de acoso es decir hasta la última actuación que haya tenido el victimario sobre la víctima no va a empezar a contar la prescripción y yo creo que por la responsabilidad penal del menor ya está bueno no se van a aplicar penas en los menores nunca se aplican penas sino medidas como veis hay un elenco enorme de medidas que se pueden tomar hacia el menor y eso ya va a depender pues de cada procedimiento lo que sí es verdad que Fiscalía de Menores intenta ver cada caso cuál es el más adecuado y siempre como hemos dicho al principio velando por el interés del menor y no hay que olvidar que no sólo del interés del menor víctima sino también del victimario quería decir algo aprovechando esto y es que el bullying tiene un peligro muy grande es que no sólo la víctima como víctima por ser de especial vulnerabilidad por ser menor corre un riesgo de tener una evolución devastadora el hecho de haber estado sufriendo ese menoscabo sino que también el victimario el acosador porque si no se toman medidas si no se trabaja con ese chico puede asumir ese papel ese rol de abusador y más adelante convertirse no en el acosador que hace en el colegio pero en su lugar de trabajo en su casa con su mujer con su pareja o con sus hijos entonces hay que trabajar el interés del menor yo creo que tiende a velar por esto porque hay que trabajar por eso los niños de mañana los niños son el futuro entonces vamos a atender también tanto a la víctima como al victimario responsabilidad penal de los profesores y centros privados privados y concertados vamos a ver este es un poco difícil que se dé o encontrar jurisprudencia con respecto a esto ¿por qué? porque es muy difícil demostrar la causalidad a los mesos en estos delitos normalmente van a decir que han hecho todo lo posible que los profesores han intervenido han dado parte pero es cierto en muchos casos los que los centros no hacen nada de hecho no sé si recordáis hace unos años hubo una sentencia contra un colegio de Alcorcón hermana del Sagrado Corazón me parece que era que no había hecho absolutamente nada por un caso de acoso escolar que se estaba dando en sus aulas y que los padres habían estado luchando muchísimo para lograr que hicieran algo que el centro interviniera simplemente que las cambiara de clase que las cambiara cualquier cosa a los niños no se hizo nada se omitieron todas las cartas que mandaron los padres todas las peticiones de reuniones se pudo demostrar y obviamente ahí sí se incurría en un delito el delito que por el que yo lo calificaré por el que si se estudia es el más factible el 452 que os lo voy a leer el que pudiendo hacer con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno no impiliere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida integridad o salud o libertad sexual será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida y la de multa de seis a veinticuatro meses de los demás casos salvo que el delito no impedido le correspondiera igual o menor pena en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquel y el 452 en las mismas penas incurrirán quienes pudiendo hacerlo no acudieran a la autoridad o a su agente para que impidieran un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticias hay algo que está claro en la noticia el hecho de saber que se está cometiendo un delito tiene que ser comunicado a la fiscalía de menores a la policía o bueno en principio vamos a intentar por el centro que se pueda solventar pero si no se puede hay que acudir a la a la vía judicial en estos casos no vale decir bueno se ha intentado y no se ha podido hacer nada hay que ver que ese menor necesita el apoyo ese menor por sí mismo no puede y necesita la ayuda de un adulto que en este caso sean los profesores del centro los padres o el director del centro que tendrá que dar informe a fiscalía para que habrá un expediente y se comience a realizar las diligencias oportunas y por qué digo también de los centros privados concertados los centros privados como personas jurídicas y a raíz de la modificación del artículo 31 en el cual ya comenzaban a tener responsabilidad penal también las personas jurídicas podríamos aplicar estos 450 a la propia persona jurídica obviamente cuantos más escalones queramos avanzar más dura va a ser la prueba demostrar que no ha habido diligencia por parte del centro a la hora para con sus empleados que no ha tenido la diligencia adecuada a la hora de que sus trabajadores cumplieran con los protocolos etcétera etcétera es decir bueno esto ya nos toca a los abogados pelearlo y demostrarlo pero que se puede pues yo creo que sí responsabilidad civil solidaria al menos en los tutores legales pues aquí podemos acudir por la vía de responsabilidad civil por dos vías por el artículo 61 de la ley de responsabilidad del menor que nos habla de la responsabilidad civil en concreto que será solidaria obviamente debe ser solidaria porque los menores suelen ser normalmente y ya los mayores muchas veces también insolventes es decir requieren que existan normalmente suelen ser los padres los tutores legales aquellos que van a responder por esa responsabilidad y los centros también tendrán responsabilidad civil bueno el artículo 61 si queréis yo lo leo a ver la acción para asigilar responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta ley se acreditará por el ministerio fiscal salvo que el perjudicado renuncie a ella a ver cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de 18 años responderá solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho por este orden cuando esto no hubiera favorecido la conducta del menor con dolor o negligencia o la vez su responsabilidad podrá ser moderada por el juez según los casos es decir, que aquí aquí también entrará si los padres han intentado que esa conducta del menor la han castigado no la han castigado la han regañado han hablado con él están afectados porque su hijo es un delincuente eso si los padres hablan y fiscalía ve que tiene un entorno favorable pues se podrá valorar aparte también podemos acudir al código civil el artículo 1903 que es la responsabilidad y vigilando y vigilando en este caso los profesores tienen una obligación que es la de cuidar de esos niños que tienen a su cargo que es la responsabilidad también está si no recuerdo mal en el estatuto de los funcionarios de los profesores que tienen la obligación de velar porque se cumple la paz en la clase etcétera etcétera es decir aquí va a primar el derecho a la educación de los niños y sobre todo el hecho de que ese profesor haya intervenido o no esto es como lo que habíamos hablado antes de la responsabilidad penal ha hecho algo el profesor ha intervenido pues bien valorando esto va a responder penal incluso civil y ya para terminar la responsabilidad de los centros públicos igual que la de los centros privados y concertados la responsabilidad civil del artículo 1903 pero además la responsabilidad patrimonial en este caso nos vamos a ir a los artículos 139 al 146 de la ley 3092 del régimen jurídico de administraciones públicas en este caso lo que habrá que demostrar es que el centro como administración pública debido a su funcionamiento es decir en este caso por una omisión de sus deberes de salvaguardar los bienes jurídicos de estos menores y sobre todo muy importante demostrar ese eneso causal que siempre es lo más difícil pues que existe ese eneso causal entre su omisión o su acción que esto ya lo vería yo ya demasiado es decir que ha sido que ha propensado que se realicen ese acoso en esos casos entonces también responderían de la responsabilidad patrimonial y bueno yo creo que ya muchas veces ya si tenéis alguna duda muchas gracias ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda? bueno pues antes de comenzar con la segunda ponencia es que se me ha olvidado presentar la jornada cuando al finalizar la jornada tenemos ya preparados los